y voy a hacer un efecto distinto porque es un juego con cuerdas pero sin cuerdas bueno con cuerda o no con cuerda verdad este este profesor chiflado si es un efecto clásico de la magia que se hace con tres cuerdas una pequeña una mediana y una larga cinco las tres cuerdas ahí están con las tres cuerdas vamos a hacer el efecto simplemente tres cuerdas cogemos la pequeña por ejemplo mira hacemos así y ahora tenemos una cuerda mediana pero no una sino hacemos y ahora son las tres cuerdas iguales tres cuerdas iguales tenemos una cuerda larga ahora es mediana la mediana sigue siendo mediana y la pequeña mediana es decir las tres cuerdas ahora son exactamente iguales iguales pero sólo hay que hacer así para terminar como un pc con las tres cuerdas distintas la pequeña la mediana es la larga vuelve a estar las tres cuerdas distintas ahí está este este es el juego lo bueno lo bonito es terminar uniendo todas las cuerdas en una y que intentó las cuerdas ahora sí en una cuerda pero ahí está el juego y mi profesor chiflado